¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal en nuestra sección escaneo manga y ahora traemos para ustedes el número uno de Chobits publicado por nuestros amigos de Camite. Mi nombre es Francisco Abram, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal amigos coleccionistas? Bien, pues aquí lo tenemos. Recordemos que este ya había sido publicado hace muchos años aquí en México por parte de Grupo Editorial Bid. Y ahora una vez más pues Camite nos lo trae ahora en este formato, formatito muy bonito de este tamaño que es el mediano. Y pues la verdad tiene una excelente calidad y pues más que nada para un clásico como este de Chobits pues está muy bien recibido por los fans. Bien, pues aquí lo tenemos. Recordemos que este manga fue publicado originalmente en la revista June Magazine en lo que fue en el 2001 y 2002. Se recopilaron ocho volúmenes en aquel entonces y está pues creado por lo que es este colectivo Clamp que tenemos aquí es la agrupación de mangakas que hizo pues varias obras y aquí pues una de ellas es esta de Chobits. Bien, pues está normalmente considerada como un Seinen. Este manga a veces lo confunden con el Shoho pero pues es Seinen que es este temas románticos, temas futuristas también. Bien, pues también ha tenido un anime que creo que fue en el 2002 por los estudios Madhouse y que tiene 26 capítulos. Bien, pues ahora nos llegó este tomito muy bonito. Vamos a checarlo para que vean qué es lo que contiene. Bien, pues como verán tiene este formatito que tiene pues el terminado mate. No es brillante a excepción del cintillo que tiene aquí. Vamos a retirarlo para que veamos cómo está. Bien, pues este cintillo es lo que trae en este número uno. Viene la explicación de Chobits. Sí, una persocón con forma humana y una ternura inigualable. El tan esperado primer tomo de esta comedia romántica con el que Clamp se hizo camino en el siglo XXI. Bueno, y aquí tenemos pues qué es lo que está pues a punto de ver el lector con toda esta obra. El cintillo es delgadito, de este muy frágil, pero la verdad se agradece. Cabe destacar que venía con su bolsita y la bolsita trae esta etiqueta de Camite. 10 aniversario del 2012 al 2022 como podrán descubrir aquí con este pues brillante aquí tono plateado tornasol que trae cada uno de los mangas que sacaron incluyendo Sakura y otros más. Bien, pues viene este en la bolsita y pues eso es por lo que es el aniversario ya de Camite. Bien, pues se ha de ver atrasado porque pues venía anunciado que para el 2022 y pues llegó hasta marzo del 2023. Como verán, pues esta es la portada muy bonita donde vemos a Chi aquí como siempre la principal. El título en esta manera en la parte de abajo en lo que es el lomo trae pues el logotipo de Camite. Chobits el número uno y abajo trae Clamp. A la textura se siente muy bonita, muy lisita. En la parte de la contraportada trae el logotipo de Camite, su código de barras y no trae pues el precio, pero es de 199, o sea 200 pesos, clasificaciones para mayores de 13 años. Viene una explicación de lo que vamos a tener, una sinopsis y tenemos también el título en la parte de abajo con el número uno. Bien, pues esta es solamente lo que es la sobrecubierta que le vamos a retirar para que veamos también los interiores. Recordemos que la sobrecubierta trae solamente lo que es el color blanco. De esta manera se ve así el tomito. Y pues aquí tenemos el tomo ya sin este cubre polvo de esta manera. Muy padre la verdad en estos tonos azules. En lo que es el lomo también viene de una manera muy igual a lo que es el que trae la sobrecubierta. También este viene pues ahora con un acabado brillante. Como podrán ver aquí brilla a lo que es el reflejo de la luz. Y pues viene la historia desde este número uno, página número uno, se siente lo que es el material. Muy bien, con este grosor, este gramaje que trae, muy bueno la verdad. Y trae estas páginas a color de inicio. Donde vienen aquí estos seres que son computadoras con forma humana. Después viene la hoja de presentación doble. Muy padre, la verdad muy bonita. Miren nada más. En hoja doble viene Chi ahí. Y trae lo que es este tono muy bonito. En tonos anaranjados prácticamente combinando con el nombre verde. Estos yo los leí en su tiempo cuando sacaron Editorial Beat. Cuando coleccionaba los de Ease. Los de todos los que tenían que ver con Dragon Ball, etc. Miren nada más. Aquí tiene esta segunda página también a color. Y después ya empiezan todos lo que son en los negros. Recuerden que esta historia ya es una clásica. Donde un chico universitario se va a encontrar una robot. Bueno, es una computadora que es esta chica que está al parecer lastimada. O sin los datos que debe de tener una Acercom. Y que pues realmente se va a impactar por lo que va a ir aprendiendo poco a poco. Es un tema muy recurrente en aquellos años de finales del siglo pasado. Inicios del 2000. Donde pues se trabajaba mucho la idea de la computadora ya con forma de humano. Y que te terminas enamorando de ella y ella de ti. Algo muy típico de aquel entonces. Recordemos también a Video Gear Eye. Que también tenía algo parecido. Y muchas más que han surgido a través de los años. Realmente estas historias son muy bonitas. Las historias románticas especialmente para todas aquellas adolescentes. Todos aquellos adolescentes que van iniciando en su caminar de lectura de manga romántico. Este es un clásico recomendado que está ya en nuestras manos. Y que pueden conseguir pues ahora con nuestros amigos de Camite. La verdad está muy bien. En lo que es la primera página que tenemos aquí a color. Vienen pues el grupo de Clamp. Que son los que trajeron esta obra en su tiempo. Satsuki, Igarashi, Nanase, Okawa, Mik, Nekoi y Mokona Apapa. Que son los que diseñaron todo esto. Y es un gran trabajo en equipo de Clamp. La verdad está muy muy bien. Y pues ya esto es lo que encontramos ya al último. Tenemos aquí el continuará típico de estos mangas. Y por último tenemos la página en negro. Y la hoja de créditos editoriales de Camite. También está aquí. Cabe destacar que trae la fecha de diciembre del 2022. Como primera edición. Y la traducción corresponde a Angie Espinosa Durán. Una buena traducción la verdad. Tenemos también aquí mencionando algunos de los encargados de todo. Y en la parte de arriba editorial Camite. Sociedad Anónima de Capital Variable. Por último traemos aquí el logotipo de Chovitz y de Clamp. Bien, pues está muy bien este manga. Recomendado la verdad. Es de aquellos clásicos de hace tanto tiempo. Que yo sé que hay muchos de ustedes que incluso no lo han leído por hace 23 años. Que se estrenó esta obra. Y pues ahora la puedes tener en tus manos. Incluyendo pues en una mejor calidad. Que la que en aquel entonces nos trajo Grupo Editorial Bid. Y realmente pues vale la pena. Para todos aquellos que la quieran coleccionar. Pues empiecen. Porque pues acaba de empezar esta aventura. Con nuestros amigos de Camite. En el precio de 199. Bien, pues por mi parte es todo. Espero y les haya agradado lo que fue. Este chequeo, escaneo, manga. De Chovitz número 1. Gracias por estar aquí. Recuerden que la ficción está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos. Poderosos. ¡Suscríbete al canal!